¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 Y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior después de haber llegado aquí a la fragua Con este fulanote que es el dios herrero, mejor conocido como... ¡Ay! Se me olvidó su nombre, lo tenía ya y se me escapó No me acuerdo, pero es el dios herrero Se me acaba de olvidar su nombre, tengo que jalar esta palanca creo Para abrir la puerta hacia la parte de atrás Aunque me acuerdo que en la parte izquierda había algo Si no es un cofre, por lo menos debe haber algo importante, ¿no? Aquí hay un charco que de nada me sirve ahorita Pero acá, acá, esto que está aquí es por lo que vale la pena caminar ¡Tercer ojo de Górgona! ¡Sí! ¡Sí! Justo lo que necesitaba Justo todo lo que yo quería Un aumento de vida, potenciador de vida ¡Uf! Es demasiado, es muy poquito No sé que sería más, pero no ¡Tacaños! ¡Tacaños estos dioses tacaños! ¡Con razón! Kratos los quiere matar a todos Por tacaños Porque ni siquiera dan vida suficiente estos monos ¡Ah! Por cierto Ya en los comentarios me explicaron bien Qué onda con lo de... Qué onda con lo de las Górgonas Ya me lo explicaron bien Y ya, ya lo entendí mejor Así que ya, no me vuelvo a confundir Vámonos para la parte de atrás Que creo que también por acá hay cofres No Aquí solamente hay jarrones para romper y ya Bueno, vámonos A seguir avanzando ¡Uy! Gigantotes de estos Señores gigantes Por favor No me pegue señor gigante No me pegue señor gigante A ver por qué no los puedo romper ahorita Debería poderlos romper antes de que se despierten Lógicamente, ¿no? Lógicamente debería poder destruirlos Antes de que se despierten Pero no Según la lógica de este juego Dice que no Tengo que esperar ¡Ey! 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 ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Espérate! Jálale más Jálale más Y jálale más Y tenemos aquí la primera El primer camino Nada más que Hay otro camino allá Que se tiene que abrir Paso con el Me tengo que abrir paso con el arco ¡Uy! ¡Unos perritos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Listo! ¡Ah caray! ¡Suéltame perro! ¡Suéltame! ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo estos perros? Ya Se están pasando de listos, ¿eh? Se están pasando Yo quería agarrarlos a todos a patadas Pero al parecer no se van a dejar por la buena Así que Muéranse por la mala Pues Pateado Pateado ¡Ah caray! Ese no lo pateé Y a este ¡Toma! ¡Eh! ¡Maltrato animales God of War! ¡No, no, no! ¡No niños! ¡No maltraten a los pobres perritos! Que también sienten ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Claro que Kratos le vale caca eso! Porque Porque estos perros son malos, ¿no? Pero Pero ustedes no No maltraten a los perros Me gustan mucho los perros A mí me gustan mucho los perros Son de los pocos Animales Que me gustaría tener en mi casa Y tengo uno, de hecho Pero 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 fuera de eso Gatos No Perros Sí Soy más de perros que de gatos ¿Que ya no hay más? ¿Que ya no hay más? ¿Por qué? Bueno Está bien Vámonos Listo Después de haber pateado a los pobres perritos Estoy listo para regresar Me fui con unas cuantas orbes Rojas Y espero que estos todavía no despierten ¿Cuánto me falta para subir de nivel? Mis armas 7000 orbes Y tengo 4000 y tantas Que me servirían para subir el arco de Apolo Igual les subo el arco de Apolo Que también me funciona ¿No? A ver Vamos a subirlo De nivel Al cabo este solo tiene dos niveles Y de pronto si requiero atacar a distancia Así que Así me lo voy a llevar Vámonos Vámonos Vuelta Vuelta Señores gigantes Señores colosos de metal Por favor No me vayan a matar todavía Tengo un son de paz Por el momento Por el momento En algún punto dado Si se las voy a partir Pero ahorita no Así que no se preocupen Sigamos corriendo Sigamos corriendo Estoy en búsqueda de Hades Se supone Y al parecer Al parecer está más lejos De lo que yo pensaba Y siguen lloviendo humanos Después de cuatro capítulos De God of War Y siguen lloviendo humanos Que barbaridad Que barbaridad No necesito magia Y no necesito vida Así que Sigamos avanzando Y agarrando Orbes Ah que estos humanos Que llueven De veras No se cansan de llover Si hace Tres episodios Que inundé la tierra Porque siguen cayendo Uy Saben que significan Estos circulitos En el piso Significan que En cuanto cruce Me van a encerrar aquí Oh mira Ah si Caray Ah caray Ustedes Quien los invitó A la fiesta Espada del Olimpo Que tus rivales Conozcan la ira De la espada Que puso fin A la gran guerra Bien Que la conozcan Entonces Que la conozcan Entonces Desgraciados Estos Toma Toma Muéranse Todos Híjole Ya se me acabó El poder Yo pensé Que iba a ser infinito Y ya lo gasté Ni modo Ni modo Ya se me acabó Pero No me tardo mucho En recargarlo otra vez Así que no pasa nada Mira de hecho Se va a recargar aquí Rápido Aquí matando Estos fulanos Se va a recargar Rapidísimo Listo Acabado Ay y no me dieron El De haber sabido No me la hubiera gastado Y lo hubiera gastado Mejor Cuando Realmente lo ocupara Que les diré Que aún jugando En modo Este Difícil Que era el modo Titán Creo No me acuerdo Pero aún jugando En ese modo Difícil Solamente Creo utilicé Este poder Como una vez O dos A lo mucho Pero En realidad No requerí mucho De utilizarlo Así que Ahora que lo estoy jugando En normal No creo que ocupe Usarlo Ni una sola vez Aquí guardamos la partida Claro Ey Ey Yo también tengo A ver Dispárale A ver Dispárale 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 Su flechita Dispárale Ey Ese ¿Quién lo invitó? A ti no te dije Mono A ver Esa flecha ¿De dónde vino? Ni siquiera vi A ver Vamos a guardar La partida Aquí en la fragua En la fragua Y Prosigamos A matar A los arqueritos Estos Toma Eso 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 Mis arqueritos Muere Empetatearon Todos Qué bueno que subí de nivel El arco Aquí es el punto En el que digo Qué bueno que subí de nivel El arco No necesito esa vida Aún Aquí Algo malo va a aparecer De hecho Esos dos serveros Que están en la parte de arriba Son los que se van a poner Violentos Así que En cuanto queme esto Sí, míralos Como que el fuego Los despierta Dicen Ey ¿Quién anda echando calorcito? ¿Quién es ese Que anda echando calorcito? Ey 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 Tranquilo Tranquilo Si yo estoy acá Soy compadre Soy compa Eso Bien Eso Pégale 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 Que se merito Acá Acá Espérense Espérense Tranquilitos Señores Tranquilitos A ver Primero este Y arrancamos La cabeza Una de ellas Por lo menos Una de ellas Por lo menos Ey Se me olvida Cubrir Se me olvida De pronto Cubrirme Bien Ahí si estuvo bien Aquí no estuvo bien Pero aquí Le dio al otro Este pobre baboso Ah caray Era agarrar a este Aprete el gatillo Sin querer Arráncale La siguiente cabeza Y ya solo le va a quedar una Y mientras Vamos a quitarle una A este también Porque se ve que también quiere participar en la fiesta Se siente excluido Dice Ey ¿Cuándo me van a apuntar a mí? ¿A mí? ¿Cuándo me van a apuntar? ¡Chihuahua! ¡Toma! Se lo regreso Y mientras el otro Eso es Ahí está La última cabeza Este no lo puedo montar Creo que no Ha estado chido Que lo hubiera podido montar Pero no se puede Así que Le regresamos su bala a este Toma Eso Ah ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer la evasión de ese poder? No le alcanzo No alcanzo a bloquearlo en el momento En el momento justo Pero ya con una cabeza Creo que contra una cabeza Si se puede Con una cabeza Si se puede Hijo Es que ¿Por qué no le alcanzo a bloquear a este mono? Toma Te vas a morir Solo por eso Dos cachetadas Y una clavada en la cabeza Bien Problema arreglado A ver ¿Cuántos herberos tienen? ¿Cuántos más me van a mandar? Entiendo que Zeus Yo no Nada más Ah caray Si salió Este mono Bloqueo 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 Toma 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 Bloqueo 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 Se acabó Con puro bloqueo Mira Patín Bloqueo 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 Toma Perrito Toma Perrito Eso es Bloqueo Bloqueo Ah carajo Choqué directamente en la pared Bloqueo 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 Eso Hombre Te digo Que pura Enseñanza De la NFL Con el Catos Pura enseñanza Matón ¿Qué? Vas a A ver A ti te voy a matar Por la buena Nada más Porque me dan ganas Y a ti también Perrito Y a ti también Ey Perro Suéltame Suelta ¿Dónde es? Cero Toma Ahora si Necesito magia Ey ¿Tú de dónde saliste? ¿A ti quién te invitó? Se vi bien pasado De lanza Cómo los patea el gratos ¿Por qué? No sé cómo se les ocurrió A los que hicieron el juego Oye Y cuando salga un perro Cómo los va a matar el gratos Pues que les meta una patada ¿No? Como a cualquier perro Callejero Toma No me esté oliendo La cola Perro este Perro este Ahora Abrimos esta puerta Los grandes músculos Toma Y ¿Hola? ¿Nadie vive aquí tampoco? Vaya Todo desolado ¿Para qué tanto terreno Si está todo desolado? Bienvenido Espartano Adelante Estás en tu casa Esta vez No volverás a salir Ya me acordé del nombre De nivel De nivel De nivel Mis espadas Y de verdad Que las quiero subir De nivel Porque ahorita Por lo pronto No tengo combos Chidos más que este Así que A ver Aquí hay una piedra Creo que más o menos Me acuerdo Cómo se resolvía Este Este acertijo Necesito esta piedra En primer lugar Empuja 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 Híjole Ya llegaron las arpías Estas Toma Eso Y toma Y toma Eso Y toma Y toma Eso Les digo que ya me acordé Cómo se mataban estas cosas Así Así Bien Y luego así Eso 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 Y luego la que sigue Ah quítate de ahí Eso Ya cuando Te quedas atrapado Pues no te queda de otra ¿No? A ver Tú Eres la última que falta Ey Ay No la puedo bloquear Quería bloquearla Cuando cayera Pero creo que no pude No me salió No me salió Esto se levanta Así Y Se abre Aquella puerta Y en cuanto Aquella puerta Se abre Yo tengo que Poner esto Aquí Para que se bloquee Y no se cierre Nunca en la vida Nunca En la vida Bien Ya quedó abierto Si Quedó entendido Te muestran Así como Por si estás Este Medio retrasado Te enseñan Mira La puerta se quedó abierta Cuando hiciste eso Y tú Ah si Ah si ya me di cuenta Yo que nada más Puse esa piedra A ver que pasaba Yo que nada más Puse esa piedra A ver que era Lo que pasaba Estos Por las orbes rojas Nada más Los voy a abrir Ah y también Tengo ira La ira de Esparta La ira de Esparta Gracias Gracias Atenea Gracias Por tus buenos deseos Hacia el pobrecito Kratos Uy Uy papá Justo Lo que quería Que apareciera Unos cuantos Minotauros locos Uy Espérate Espérate No andes de loco O sea está bien Que estés loco Pero Un poco Eso Ey 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 A ver me voy a poner Que este lado Tenga más visibilidad Porque si no Eso Eso carajo Es de lo que estábamos Hablando Eso Ey Antes de que llegue El otro Mejor le arranco La cabeza a este Porque si no Me iba a meter Una jornada Me iba a meter Una buena jornada Este Váyase a volar Por allá Uy Perdón Perdón compadre No te quería tirar Eso fue accidental Híjole Eso no estaba en el libreto Me van a correr De la película Eso no era parte Del libreto El Minotauro Así como gritando No Eso no era parte Del libreto Mientras cae A su destino final No hay nada más Por los alrededores Ok Seguiremos avanzando Tranquilos Al camino voy No puedo esperar Veo una flama Allá adelante Pero creo que es una antorcha Y enemigos No hay Ni un enemigo Por aquí Nadie va a aparecer Para Enfrentarme Ya tan rápido Se acobardaron todos Para eso me servían Para eso Me servían A ver Aquí también Como que me acuerdo Que esto Se jalaba Así Y Ah ok Se abren las esposas De De Hades Y hablando de esposas Ahí está su esposa Hablando de esposas De Hades Ahí está su esposa Que yo la maté Si mal no recuerdo Yo la maté A ella En el pedestal Hay grabado Un epitafio Epitafio Que palabras tan locas Un epitafio Ok Aquí yace Persephone Reina del inframundo Y esposa de Hades Persephone Si mal no recuerdo Yo la maté Y la maté En uno de los de PSP Creo que si La maté En uno de los De las versiones Del juego de PSP A ver que hay por aquí Según yo había una escalera Pero ma No está la escalera Debería haber una escalera Por aquí Bueno Hay unos cofres Abrimos este Y este No estoy muy seguro De abrirlo Porque la ira Ya no la ocupo Pero espero que me salgan Orbes rojas Si Justo lo que yo necesitaba Que aquí no hay cofres Este Jarrones Algo No Pero creo que del otro lado Si Así que voy a dar la vuelta Voy a hacer un poquito Más larga esta travesía Para buscar A ver si encuentro Otro Cofre Aparte Por aquí debe haber una escalera Para subir Ahí está Ok Esta es la escalera Que yo estaba buscando Vámonos Para arriba Para arriba Brincale Brincale Bien Bien mi Kratos Tu si sabes De esto de los brincos Si se te da lo de los brincos Kratos Abrimos Abrimos Y Tengo ya más de 4 mil orbes Tengo ya más de 4 mil orbes Igual podría subir de nivel Mi habilidad esta de los De las espaditas Digo la de ¿Cómo se llama esto? Esta No Esta no ¿Cuál es la habilidad? ¿Dónde está la habilidad esta de...? Ok Bueno ya Esto Lo voy a dejar acá Vamos a abrir Esto Y una pluma de fénix Bien Tres plumas de fénix Encontradas Y eso me va a dar Más Magia Poder de magia Poder de maná Y ahora solamente Me faltarían unos cuernos De minotauro Para subir La energía Del arco Que también se ocupa De repente ¿No? A ver Aquí está Esto ya Hecho ¿Y es todo? ¿De veras? ¿Ya no hay nada más que hacer aquí? Entonces ¿Para qué carajo subí? Entonces ¿Cuál fue El caso de subir? Ah Ya me acordé ¿Qué tengo que hacer? Me acaba de venir a la mente Una revelación Aquí te pones Y jalas esto Eh Cole Me acabo de acordar Ahí está Y con un martillazo Se cae la escalera Mágicamente Órale Qué buena tecnología La de Hades Qué buena tecnología Ah Ya sabía Que se habían tardado En salir estos monos Ande Explota 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 Con permiso Con permiso Bien Gracias A ver Bloqueo 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 Y ahora ustedes Adiós Primero Primero a la arpía Que es la más castrosa Y luego estos dos ¿Ya se murieron los dos? Sí Gracias Gracias Y creo que ya no hay nadie Que me moleste Así que supongo Que ya puedo subir ¿No? A ver Vamos a subir primero Por la derecha A ver ¿Qué encuentro por acá? A ver si es aquí A donde debo de ir Ah Y creo que no Creo que no es aquí Creo que más bien Es primero Del otro lado Porque si abro este Se va a abrir La cadena La esposa Pero no tengo Con qué atorarla Todavía Entonces creo que Primero es del lado Izquierdo Esto se trata De estar buscando ¿Saben? Los que ya han jugado World of War Saben de qué Se trata esto De andar buscando Examinando terreno Y bla 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 Ahora De este lado sí Aquí sí hay piedra Para bloquear esta cosa Según yo Tengo esta palanca A ver Vamos a jalar la palanca Nada más por curiosidad ¿No? Creo que esto me lleva Hacia abajo Para subir La otra piedra Esa piedra Es la que yo necesitaba Gracias Gracias Ahí tenemos cofres de vida Que tampoco lo necesito Hay un montón de cofres Que estoy dejando en el camino Porque pues Definitivamente No los ocupo Ni para qué agarrarlos Ni para qué agarrarlos Podría agarrarlos Nada más Porque sí Pero no Yo prefiero dejarlos ahí Si no los ocupo ¿Saben? Prefiero dejarlos allí Si no los utilizo Ya se cierra La puerta de arriba Y ahora sí Podemos seguir avanzando Llévate la piedrota De la piedrota Híjole Tenían que salir más a la piedra Vamos Estamos Vamos Eso 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 Bien Híjole Esa sí me alcanzó A dar Vas a pagarlo caro Vas a pagar Cara Tú Nadie se meta Kratos Nadie ¿Me oyen? Sí me oyen, ¿no? Y sí entienden Sé que son arpías Pero no creo que estén tan mensas Como para no entender Ahí va Y el último Que es este No, de hecho falta uno Faltas tú Y ya Ahora sí Esas serán todas Vámonos Vámonos Tranquilo Tranquilito Subimos esto Al elevador este De madera Y subimos Suben al segundo piso Por favor Gracias Gracias Muy agradecido Ahora sí Vamos a llevarnos esta piedra Uh, esto es un show, eh Esto es un show Bueno, ya traemos la piedra Igual Igual yo creo que voy a estar Haciendo cortes Para no hacerlo Demasiado largo Bueno, si en algunos puntos Se hace demasiado largo Uh, voy a hacer unos cortes Para simplificar más Del asunto, ¿no? Que sea más rápido Y no nos entretengamos Tanto con los Acertijos estos Ah, no, pues esto se queda aquí De hecho Y Levantamos esta Ah, no, no, no Espera, espera, espera Oh, ok, ok, ok Ya, ya entiendo Primero hay que jalar Lo de abajo Ah, algo Un detalle me faltaba Ya decía yo Que algo me estaba faltando Que era más complicado Que eso Y queda bloqueada Pero para poder Encerrar la otra Voy a tener que Poner esta piedra Aquí Para que ya quede bloqueado Sí, ya sé Que quedó bloqueado El brazo No hay necesidad No hay necesidad De tanta explicación Ahora vamos con el brazo Izquierdo de Hades Y listo Se cierra la esposa allí Y ya Este acertijo Ha sido resuelto Ahora que procede Llegar otra vez Hasta ese punto Y volver a darle Un mazazo Con su esposa Ok Ok Vamos a darle Un mazazo otra vez Con el cuerpo De Persephone Que loco Ahí va Y Andere Otro más Otro más Andere Hasta que se rompe Y ya entramos Hola Gratos Me alegra Que tengas tiempo Para nosotros Tenemos Que hablar Percibo Cierta hostilidad Gratos Si Se la habla Yo bailo Seidón Y no he olvidado Que fuiste tú Quien se encarnizó Con mi hermosa reina Te voy a sufrir Como yo He sufrido Tu alma Es mía Ah caray Ya Empezó la violencia Mientras el Hades Hablaba yo acá Bien a gusto ¿No? Bien a gusto Bailando Bien loco No me haces nada Híjole No debía haber hecho eso No debía haber hecho eso Ah Los pisotones No los puedo evadir Ok Pisotones no Pero esto Si Híjole Nada más que tengo que evadirlo Desde el primero Si no Vale gorro Eso es Eso es No Pisotones no Se me olvida Que el pisotón No se puede O si se puede Creo que si Vamos a ver No El pisotón no Carajo A ver Me voy a concentrar Es que si no le va Desde el primero Ya se va Ya se no jugó El señor Ah caray No me acuerdo De las habilidades De este mono No me acuerdo De sus habilidades Pero bueno Voy a tratar De irme acordando En el camino Por eso Madre Tengo que evadirle Los dos Si no voy a valer Gorro Aquí Ah ok Ah ok Ah ok Ya me acuerdo Ya me acuerdo De esto Brinca la cuerdita Ok Eso Evadir 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 La primera Ya está Arrancamos El corazón Toma 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 Esto me lo enseño Choki Choki el muñeco diabólico Toma Bien Ahora Ahora hay que darle En la torre Pedacito de carne En la torre Este pedacito de carne Ahí está Destruí tu pedacito de carne Hades Nunca lo vas a recuperar Jamás Jamás Ups Ups No Ya vale Ya vale Era de aquel lado Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Ahora donde vas A donde Ah Me olvida Les digo que Ah Regresame mi alma Es mía No me la gané No me la gané Ahí está Eso Ya no me la vuelves a aplicar dos veces De verdad Que no me la vuelves a aplicar dos veces Adel Toma Se lo retacho Nada más los pisotones De los pisotones No Ah Carajo A ver Cuando voy a dar pisotones Creo que ya sé que es lo que voy a hacer Joder Su madre Ahí se me la está aplicando No alcanzo a ver nada de este lado Estoy en muy mala posición Híjole Ah Mira Si lo esquivé No sé ni cómo Uy Creo que esos tampoco los puedo esquivar ¿Por qué? Ande Toma No me la vuelves a Ay Qué tonto Uy Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede Joder Su madre Ya lo hace tres veces Antes nada más eran dos Ahí está Bloqueados 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 Híjole Estoy a punto de morirme Si no hago algo pronto Me voy a Vamos Ya de una vez Toma Ya Muérete A ver ¿Por qué estás aguantando tanto? Toma Ahí está La segunda Pero ya no voy a aguantar demasiado Si no le saco vida aquí Toma 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 Ahora en el hígado Ese crato lo está destazando todito Se lo está destazando todito Al señor Hades No, no, no voy a dejar que regreses con tu amo No, no, no Ahí está Recuperamos Mira Voy a sacar esta cosa ya Creo que la desperdicié Definitivamente la desperdicié La desperdicié Porque debí usarla Después de que hiciera eso Me olvidé de lo más importante ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este mono? ¡No! ¡Uh! Eso estuvo cerca, eh Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Eso estuvo Está demasiado cerca ¡Uy! ¡Uy! Bien ¡Uy! Los alcancé esquivar todos No sé ni cómo Pero lo hice ¡Toma! ¡Uy! Sacó unos herberos Sacó unos ¡Toma, perrito! No, no, no Vamos a darle con el arco A ver qué logro hacer No 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 Y no Y no ¿Esto es herberos? ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Apuro flechazo! ¡Oh, mira! ¡Apuro flechazo y me lo reventé! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Creo que esta es la última ¡Toma! 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 Ahora sin cabeza se queda Se le quite ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atento, 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 atento ¿Aquí qué voy a hacer? ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Me lo sueno, me lo sueno! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No, no! ¡No me tumbas! ¡No me tumbas, eh! ¡No me tumbas! ¡Se cae, se cae! ¡Que se cae! ¡No! ¡Levántate! ¡Gratos! ¡Levántate! ¡Tu alma solo podrá protegerme! ¡Ah, pero! ¿Qué me sigue tirando este mono? ¿Cómo le hago para jalarlo? ¿Tengo que jalarle hacia atrás o qué? ¡Ah, sí! Pues es así ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Toma! ¡Vas hacia atrás! ¡Vas hacia atrás! ¡No! ¡No! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer, Adel! ¿Eh? ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Soy más fuerte! ¡Sé que tú eres más fuerte, Kratos! ¡Sé que eres más fuerte! ¡Jálalo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ahí está! ¡Ya sabía yo que Kratos era más fuerte! Ahora... ¿Lo vamos a decargar? ¿Ya tan pronto? ¡Unos galones! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No te golpees! ¡No te golpees! ¡No te golpees, Adel! ¡No te golpees! ¡Caray! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! ¡Bonitas armas tengo! ¡Todo un loco! ¡Garras de Hades! ¡Estos crueles ganchos del señor Hades te conceden poder sobre las almas! ¡Eh! ¡Tengo poder sobre las almas! ¡Y nadie podrá quitarmelo! ¡Nadie! ¿Me oyen? ¡Nadie podrá quitarme jamás! ¡Este poder que tengo sobre las almas! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡De los nuncas! ¡De los nuncas! ¡De los nuncas! ¡De los nuncas! ¡Oye! ¡Mira qué agarrones les hace! ¡Hasta les hace unos agarrones bien locos! ¡Oh! ¡Le salió a veces otra vez! ¿Qué pasó? ¿No se había acabado esto? ¿No se había acabado esto? ¡Pégale! 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 ¡Ay! ¿Era colgarse allá? ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Mira! ¡Le puedo pegar por atrás! ¡Creo! ¡Muy bien! ¡Según yo creo que le puedo pegar por atrás! ¡A ver! ¡Ah! ¡Pero me está planchando! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ahora para dónde me voy? ¿Ahora para acá? ¿Le puedo pegar? ¡Sí! ¿Sí me lo puedo sonar por atrás también? ¡Vamos a sonarlo así! ¡Hijo de su madre! ¡Pero Kip! ¡Me está dando una buena paliza, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me estoy cercando a sobrevivir! ¡Porque ya sería el colmo que me matara en este punto, eh! ¡Ah, caray! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ya sería el colmo que me matara en este punto! ¡Hijo de su madre! ¡Tenía que alcanzar a planchar! ¡Vámonos! ¡Ahora por la espalda! ¡Se tiene que morir ya! ¡Por qué no se muere! ¡Por qué no se muere! ¡Por qué, por qué! ¡Híjole! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Bien! Creo que ya lo estoy haciendo un poquito mejor, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ya hasta que le agarré la onda de cómo matarlo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Bien! ¡Y uno más! ¡Uno más! ¡Vilo ya! ¡Si está el cráneo! ¡Se lo abrí! ¡No manches! ¡Vamos a sacarle el almota! ¡El almota! ¡Al dios del inframundo! ¡Aves! ¡Y tu alma! ¡Es mía ahora! ¡Ve nada más! ¡Qué barbaridad! ¿Y ya? ¡Ahora quién sabe qué caos desaté por haber matado al dios del inframundo! Todas las almas escaparon, creo Todas las almas locas ya están sueltas por el mundo Por el inframundo ¡Ya! ¡Y ya se lo cargaron! Porque ya no tiene alma, por eso Se lo cargó Alma de Hades Has obtenido el alma de Hades Con ella puedes nadar por el río Estígica Sin peligro ¡Ah bueno! ¡Ah qué buena onda! Que ya tengo Estas garritas Y aparte me quedé con su alma Lo cual me permite nadar por el río Sin problemas Palacio de Hades Aquí es donde hay que guardar la partida Y pues hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Por lo pronto yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Wa! 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 ¿Cómo cambio de armas? A ver Ah ok Flecha a la derecha Cambiamos a esta Bien ¡Wa! 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 Gracias.